Quiero decirles a todos los deportistas que de verdad no satisfacen como autoridades de la provincia y mirar la organización, porque todo cuanto ustedes hacen, aparte de buscar defender los colores de cada uno de sus equipos, también es un aporte a la gran monedad de nuestro querido Cantón, la Jolla de Rosacha y de nuestra querida provincia de Llanos. Esperamos los mejores éxitos hoy y si aprestan a participar en los intercantonales, esperamos obtener como Cantón, Jolla de Rosacha, los mejores resultados. Felicitaciones a todos los deportistas, a todos los participantes, campeón, vicecampeón y también felicitar la participación del tercer lugar y merecidamente con esfuerzo lo hemos conseguido. Buenas noches.